Música Mira la cara, cara, que es la primera Que es la primera, mira la cara, cara, que es la primera Bueno, estamos esperando y deseando que empiece a actuar Johanna Jiménez Mientras tanto vamos a preguntar cómo continúa la fiesta Ya hoy el tercer día y realmente vemos a todo el mundo con muchísimas ganas Además de más feria y de más fiesta Es que una vez al año no hace daño, ¿verdad Ismael? Ismael que es aquí el promotor, un poquito también de organizar todo Y tenemos trabajando aquí a tope Y más que el secretario, vamos a decirlo todo El secretario de la consejera de fiesta, Ana, que también la hemos entrevistado Y que bueno, que va todo fenomenal Pues va la feria como esperábamos, va todo estupendo Gente tenía ganas de feria Además es la fiesta que más esperamos en el año Y todo se está desarrollando estupendamente Tanto el pregón de Pasión Vega que fue maravilloso Las actuaciones musicales Ayer tuvimos la actuación musical del artista local Ana Vega Los juegos populares, los juegos sorpresas Anoche tuvimos la noche de los disfraces Y todo estupendo Ahora estamos esperando el concierto de Joana Jiménez Que promete porque ya está la plaza llena Y esperamos que cada vez se vayan apuntando más vecinos Y más gente que acuda a esta cita imprescindible para la feria Como nos tuvimos los disfraces, ¿cuál fue el disfraz que te cautivó Ismael? Pues el traje de sevillano antiguo, este de las mangas grandes Pues se vistieron unas chicas de Aquidogen y ganaron el premio Porque nos parecía, estábamos de acuerdo Tanto el público que estaba en la plaza Que hace haber jurado por los aplausos y demás Nos parecía el más adecuado por la feria y por el entorno Y porque nos gusta mucho eso Bueno, porque no me presenta todo el equipo Porque todos son importantes Todos estáis trabajando mucho para que esta feria salga adelante Y me gustaría también saludar a todas Pues son todos súper importantes Porque ya te digo, somos una montaña con muchos granitos Pero si quitamos un granito la montaña se viene abajo Entonces, tanto desde arriba hacia abajo Todos somos igual de importantes Pues mira, ella es Rocío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien Mucho trabajo estos días Sí, bastante Después, nada Recuperarse la garganta sobre todo Que es lo que más veo que os ha afectado, ¿no? Sí Esta noche habrá que guardar un poquito también de vos Para cantar con Joana, ¿no? Esas canciones tan bonitas Cantaremos, cantaremos Ella es Aurora Hola Aurora también, igual, el mío problema La garganta A veces queda de verdad Verdad Un saludito a todos los menos Para que venga todo el mundo aquí Que queda todavía feria por delante Que todavía queda feria Nos queda lo mejor, nos queda lo mejor Que os vengáis para arriba Que la feria de Oven es única, ¿eh? Con poca voz y todo Pero bueno, le ha salido algo No debería, cuídate Cuidado, cuidado La voz La voz es lo que tenemos todo Es el inconveniente Porque es una feria muy intensa Que se vive desde el primer momento Hasta el último Se vive muy intensamente Entonces las voces No están acostumbradas A estos días de fiesta Ella es Noelia Hola, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, en feriada Un poquito, un poquito Que bueno, que 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 Que yo, Ana La vi seguido Cuando estaba en el concurso de De la copla Nos gusta mucho Somos copleros También eres de La copla de la más grande De Rossi Jurado Y eso La verdad que sí Que me gusta mucho Bueno, ya nos queda Pues María José María José ¿Qué tal María José? Buenas noches Bien No, bueno No, mejor que no Porque si no el tiempo No nos va a dejar Disfrutar de Joana Jiménez Está bueno Que ya lo han anunciado Pero lo importante Bueno, agradeceros Pues eso Que había hecho una cosa Muy bonita Que está saliendo todo muy bien Y reconocer el trabajo De todo Muchas gracias Muchas gracias Recordar que también mañana Tenemos el El concierto de Pepe El Marismeño A las 10 de la noche Una cita muy importante En la Plaza de Andalucía Y que A las 2 de la mañana Tendremos la gran taca final Aunque luego seguiremos Con la fiesta Seguiremos bailando Animo a todo el mundo A Monda Guaro Marbella Todo el alrededor de Ojen Que se apunta a la feria Y que venga Porque se lo va a pasar bien Y va a disfrutar Un saludo Bueno, también tenemos que felicitar A la aconsejada de fiesta Que en este tercer día Y sigue divina Implecable Con todo el trabajo Que conlleva todo esto Pero aquí está A pie del cañón Como está mandado Buenas noches Antes de todo Pues nada Lo llevamos muy bien La verdad que la feria Está transcurriendo Sin ningún incidente Y todo muy bien Y el tiempo Nos está acompañando muchísimo Esta noche tenemos A la gran Joana Jiménez Y nada Estaremos también Hasta que el cuerpo aguante Disfrutando de la feria Y mañana ya El último tirón Que se nos vaya Nuestra gran fiesta del año La semana grande de Ojen Antes estaba hablando Con José Gómez Padre del alcalde Que me decía Fíjate Lea todo lo que hemos traído Y con poco presupuesto Que eso es todavía Más mérito Porque con poco presupuesto Trae a gente grande Como es La primera ganadora Se llama Copla Joana Jiménez El marimeño mañana ¿Cómo se consigue todo esto Ana? Pues eso se consigue Con mucho trabajo De la comisión de festejo Que la verdad Que trabajan Sin ningún interés Ninguno Por colaborar Con su pueblo Y por y para Ojen Y a través de su imaginación Y su esfuerzo Porque el presupuesto Es muy cortito Estamos teniendo un tiempo fabuloso Que ha acompañado muy bien O sea que San Dionisio Ha bendecido la feria bien Pues sí San Dionisio nos ha bendecido bien Y la verdad Que vaya Tiene un tiempo estupendo Y ha hecho una calor Y mañana también Nos acompañará En el día de la hispanidad Muchas gracias A ti Hasta luego Elena Buenas noches Si hablamos también Con el alcalde Todos esperando Ya la actuación de Joana Faltan poquitos minutos Y mientras tanto Pues saludar Y seguir animando A que vengáis a la feria Que está genial este año La feria de Ojen Como habéis superado Yo ya De verdad No sé si este año Se podrá superar Porque es que está fantástico ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas noches Bueno nosotros ponemos Nuestro granito de arena Intentamos año tras año Pues superarnos También pues Son momentos complicados Pero bueno no Hoy seguramente Y mañana son días fuertes Porque con el fin de semana Y mañana que es fiesta del Pilar Con nuestra procesión Pues se espera mucha gente Ya estamos viendo la expectación Con el concierto de Joana Jiménez Que se está moviendo gente Y como digo Lo más probable Es que hoy sea una noche Bastante llena de gente Y de ambiente Y de diversión por todos Es el tercer día Pero vemos a todo el mundo Buenas noches Fuera el primero ¿No? Lleno de energía Y llenos de ganas De seguir la feria Sí enojen Mis vecinos Viven muy intensamente La feria Y mucho pues se cogen Las vacaciones estos días Para poder vivirla así De todas formas Ya se va notando un poco Que no es el primer día Sobre todo en las voces Que vamos perdiendo ya Un poquito de la calidad Pero bueno La verdad que la vivimos Intensamente Disfrutamos Nos divertimos Y como decía En mis palabras Del pasado día 9 Pues hacer ese paréntesis En estos momentos De apretarse el cinturón De esfuerzo Pero tenemos que hacer Este paréntesis también Para poder vivirlos Con la familia Con los amigos Y poder disfrutar un poco Y ya vendrá el lunes Que tendremos que seguir Pues en lo cotidiano En lo del día a día Pero bueno Ahora merece la pena Disfrutar un poco De nuestra feria Es que ha sido fenomenal Esto de poner Los precios económicos En todos los aspectos Porque ya vemos Los valesitos Que tienen muchas cositas Un euro Que se puede tomar aquí algo Y comer y tal Y no tenerse Que arrasca mucho el bolsillo O sea Me parece una iniciativa Muy buena Por parte de todos Los genetos Porque aquí la gente Disfruta Y los bares están llenos Y está todo lleno Y no se ve que haya crisis Antonio Sí La verdad es ese Que el hacer el esfuerzo Por todos Por los bares Por los restaurantes El ayuntamiento Con la cuantía Que cobran los feriantes Que vienen Para las atracciones Como bien sabéis Que máximo son dos euros Cualquier atracción Con lo cual Es un esfuerzo Por parte de todos Para eso Para el disfrute De todos los vecinos Todos los visitantes Que quieran pasar Por la feria de Ojen Y que hay muchos Que ya se lo programan En la agenda Porque se lo pasan Fenomenalmente En nuestra feria Como digo Muchas gracias Enhorabuena Nos queda todavía Mucha feria por delante Así que ahora vamos A prepararnos Para cantar también Con Joana Algunas de las canciones Más populares De Joana Jiménez Gracias Lo intentaremos Lo intentaremos Con la voz que nos quede Pero lo intentaremos Seguir disfrutando De hoy Y de mañana Que es el último día Con todo lo que se tiene Por la comisión organizada Gracias al carde Gracias a vosotros